¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Así soy yo el payaso Caelitos, el payaso más guapo de Puebla Y voy a grabar una partida de PUBG Mobile para ustedes Carlitos111 te ha invitado a la cadena Voy a... Acabo de llegar de un evento amigos Vamos a recolectar nuestras recompensas Ya se va a acabar el Royal Pass Recuerden que estoy grabando, que estoy regalando un Royal Pass Si quieren, suscríbanse a mi canal Denle me gusta a mis videos, comenten Comenten, comenten Y bueno, vamos a darle a... ¿Qué jugaremos? ¿Tercera persona? Cualquier modo, cualquier mapa Vamos a darle Comenzar Ya está aquí cargando Y uff Qué bien me fue en el evento de hoy Me voy a quitar mis zapatitos, están hermosos Así como me están viendo, fue como fui a... A trabajar al evento de hoy Así, así, con este traje Y con esta camisita Este traje me gusta mucho porque Este traje, es el traje igual de Wendy, de Candy Y de Bebé Ellos tienen ropa igual Les digo que es su ropa igual Vamos a ver si saltan todos conmigo Qué calor hace amigos Hace dos semanas estuve súper, súper agripado Súper, súper mal Y por eso mismo no había grabado Pero... Bueno, ya se me está quitando la gripa Vamos a ver qué tal nos ven esta partida Les gusta... Les gusta... Les gusta mi... Mi cama Les gusta mi cobija de... De Toy Story Está hermosa Él es mi... Mi favorito De hecho más que... Que Buzz Lightyear Mucho más Vamos a ver en dónde saltamos No me gusta quién sabe lo peor Vamos a ver qué tal nos va Vamos a aventarnos Buah, no tengo... Zapatos Ni calcetines Ni nada Ya me tomé la foto con... Con la chava Vamos a matarlo con puños Vámonos Cuatro Cuatro Me vienen a matar Pues por lo que veo es un mancazo Ah que mira Me tengo que curar Ahí voy wey, ¿me escuchas? Sí, wey, a mí también me estaba dando ese wey Yo por eso corrí Ahí voy También no encuentro armas Ahí voy ya contigo, ahí voy Ya encontré un arma, ya voy Sí, sí, sí Me tumbó carnal Perdón wey, yo iba acercándome wey Pero te ganó ese wey Pues así es esto amigos A veces uno quiere correr y a veces se puede y a veces no Pero vamos a ver que podemos hacer aquí en esta partida Adiós vaquero Vamos a ver que tal por acá Enemies ahead ¿Qué onda? Ya no se muere Wow, ya aventó la bengala este wey Ah no, acá la tengo Wow, estuvo bien, eh Estuvo bien ¿Me escuchas dos? Sí Tengo la pistola de bengala Vámonos Paso por ti en un buggy Y hay que irnos Yo creo que Hasta Stalbert No Aleida, ahorita no estoy para ti Discúlpame Aleida es una amiga Que es súper fan de recoditos Y of, cada que Que tienen Un baile cerca Está ahí con ellos y así Es súper buena onda Yo creo que tiene como Como cuatro Cinco Cinco años siendo fan Y fan de hueso colorado Así de que no se pierde en ningún evento ni nada Bueno, creo que hasta tiene un tatuaje de ellos Y este Y alguna vez me vio en la feria de Puebla Pero fue así tipo de que ella me vio a mí Yo no la vi a ella Y me dijo ¿Sabes qué? Yo me quería tomar una foto contigo Pero me dio pena Y dice Ah Pero nos llevamos muy bien Y hemos querido así coincidir Y así salir Y no se ha podido amigos Ay, qué triste Qué triste tristeza Tengo que aventar el drop La bengala Pero no sé Creo que lo voy a aventar acá Sin temor al éxito Dijera mi amigo El Dr. Kiger Vamos a aventar ya Una, dos, tres La Thompson es una de las armas Que menos retroceso tiene Me gustaría decirles que es de mis favoritas No me gusta mentirles No es de mis favoritas Es muy buena Por su poco retroceso que tiene Me gusta un poquito más la M72 esa Que agarre ahorita Ahí el drop Tienes una bomba amigo Ya cayó Cayó acá atrás Holy shit Córrele tres Eres nuestra salvación No Qué mal amigo Te diste tres Ahí está en el piso Ahí Ahí lo ves Ahí enfrente Ahí Eso Ya ve a lutear Wey Avienta un humo Antes de lutear A veces se gana A veces no amigos Pero bueno Los vamos a dejar Con esta partida De mi amigo A ver que tal le va A ver que tal le va Oish Me fue súper súper bien En el evento amigos Se los digo en serio Estuvo muy bonito Me divertí bastante En todos mis eventos Me divierto Me voy a quitar mi vestuario Porque Porque Qué calor hace De veras Qué calorón ha hecho Últimamente No sé si recuerdan No sé si recuerdan Pero Wendy Tiene una ropita así De este De este material De hecho Es la monja No es terciopelo Y está bien bonita Y está bien bonita Su ropa de Wendy Candy también Y bebé también Porque mi sastre Quiere mucho a mis perritos Y les hizo ropita Igual a todos Vamos a ver Que tal juega Conmigo Y vemos Si va a jugar Pony O qué onda Vete en el carro Vete 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 Ah no No luteaste No es cierto Ahí tenía yo Una por cuatro Amigo Sabes que está Arriba de la casa Se fue por la ventana Mira Ahí por ahí arriba Ahí está Eso Bueno Al menos El último Y mi bengala La está disfrutando Mi amigo Voy a tomar Coquita Y la neta Así es muy bueno Gracias Oh papu Ese güey es el que tiene Luchido Hombre Mira con esa Mira por ocho Qué bien Te veras Se está yendo Sopa rápida La partida Amigos Ahí tienes altura Ahí tienes Para aprovechar Tu mira por ocho Ahí en la torre De vigilancia Viene el nuevo Royal Pass Y está muy muy bueno Cada que sale el Royal Siempre lo pago Y siempre lo Lo disfruto Ahorita yo creo que Soy como nivel 75 Por ahí Más o menos La verdad casi no estoy Pegado al celular Como otras veces Pero Es muy divertido Uff Muevete 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 Ten cuidado Ten cuidado A ver si bajaron los del carro Uff Adiós vaquero Muy bueno Muy 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 bueno Eh Vienen Compré mi misión De matar con puños Bueno Estuvo muy bueno Muy bien Muy bien Muchachito Muy bien Tengan sus leitoros Y vamos a ver Que tal Creo que esto Fue un Super fail Dijera Matching Life Esto se va para las partidas De Kailitos con fails Dijera Fernan el crack Esto es de Kailitos El fail Pues bueno Yo soy el payaso Kailitos El payaso más guapo De Puebla Suscríbanse a mi canal Denle me gusta A mis videos Compártanlos con sus amigos A veces se gana A veces se pierde Así es esto En las partidas ¿Se imaginan Que jugar a todas las partidas Yo así Super maquillado O sea Yo lo hago por ustedes Pero A veces se puede A veces no Ya me voy amigos Bye Ah por cierto ¿Les gusta mi nariz? Pueden ver mi nariz Está muy muy bonita Mi nariz Es de mis favoritos Jejeje Jejeje